Música Continuamos en Medical Televisión y por qué elegimos el tema que vamos a abordar en este bloque porque periodísticamente tuve la posibilidad de algunas entrevistas estos últimos días, fiscales que alertan sobre la cocina de drogas sintéticas ya en la ciudad de Salta, obviamente en todas las ciudades del país incluso algunas sustancias que ingresan también desde otros países hemos sido testigos a través de la policía de procedimientos que se han realizado en numerosos procedimientos de secuestro de drogas sintéticas entonces, frente a qué estamos, como sociedad y también como padres de familia para hablar y despejarnos todas estas dudas hemos invitado a la doctora Estela Martín, ¿cómo le va doctora? ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada La doctora es bioquímica, es farmacéutica, pero además es docente de toxicología y nos parecía importante charlar con alguien que está en este mundo de las drogas, de diseño y de todas estas sustancias que hacen tanto daño Sí, les agradezco la invitación, soy docente en la licenciatura en criminalística en el área de toxicología y en otra área que es química legal pero fundamentalmente en toxicología es importante que conozcan, bueno, mis alumnos todo el proceso y todo lo que está sucediendo hoy en realidad, no solo en Salta, bueno, en toda la Argentina En el mundo entero, ¿no? Porque es una pandemia también esto que tiene que ver con el consumo de drogas Si me permite doctora, vamos a compartir con nuestros televidentes un informe que hemos elaborado con nuestra producción a partir de datos de la Sociedad de Toxicología en Argentina En los últimos años, el panorama de las drogas progresivamente se ha complejizado sumándose a las problemáticas de consumo tradicionales como el alcohol, derivados de cannabis, cocaína y demás sustancias psicoactivas La presencia de una nueva generación de sustancias sintéticas denominadas nuevas sustancias psicoactivas crece rápidamente en popularidad y notoriedad por ser productos químicos que se comercializan como una alternativa a las drogas ilegales Muchas de estas sustancias son fabricadas a escala industrial y distribuidas como euforizantes, productos químicos de investigación fertilizantes para plantas, sales de baño o más recientemente como limpiador de joyas o limpiador de pantallas de teléfono comercializadas bajo la etiqueta de productos no aptos para consumo humano situación que les permite no estar sujetas a los controles especiales que reciben los estupefacientes Bajo este marco, las nuevas drogas generan un grave problema a la hora de querer ejercer un control de su venta y distribución debido a que se trata de sustancias modificadas químicamente que cuando son halladas se dificulta el poder identificarla como sustancias ilegales por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito haciendo que la producción, distribución y uso sean cada vez más numerosas Esta realidad supone un claro riesgo para la salud y el bienestar de la comunidad dado que la toxicidad de la mayoría de estas sustancias aún no ha sido ensayada pero sí han demostrado un potencial daño al momento de atender los intoxicados por su consumo El mundo de las drogas, de diseño, psicoactivas está en permanente evolución con un creciente ingreso de consumidores que buscan nuevas sustancias y un mercado que les ofrece por internet drogas novedosas en ocasiones muy atractivas en prestaciones que atienden a la demanda actual haciendo que el número de nuevas drogas emergentes informadas por las Naciones Unidas prácticamente se hayan cuadriplicado entre 2009 y 2015 pasando de 166 a 644 tendencia que sigue en aumento a nivel mundial En general, el consumo de estas nuevas sustancias tiende a asociarse al uso recreativo donde se incluyen desde consumidores ocasionales en fiestas hasta policonsumidores crónicos que optan por usar estas sustancias porque resultan más accesibles nos encontramos en una situación con consecuencias graves y letales para la salud de nuestra población es por eso que es fundamental hablarlo no solo en casa sino también en televisión ¿Coincide doctora con los datos? Sí, la verdad que últimamente creció mucho creció mucho sobre todo el consumo de drogas sintéticas bueno, para eso empecemos un poquito ¿Qué son las drogas sintéticas? Las drogas sintéticas, como bien decía el informe son aquellas que van a ser producidas van a ser fabricadas en un laboratorio o en una casa en una cocina como estaban las imágenes es agregar una sustancia o va a poner otra y otra y otra y crear una nueva sustancia que van a producir sobre quien las consume va a producir generalmente ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es un bienestar una euforia, excitación estar bien, sentirse con fuerza, despierto sin hambre en realidad las drogas las clasificamos en drogas sintéticas y drogas naturales las naturales que son las derivadas en general derivadas de alguna planta un ser vivo pero fundamentalmente las plantas como la hoja de coca la hoja de coca el cannabis que sería la marihuana pero también surgen este tipo de sustancias que quizás la desventaja de esta sustancia que presentan es su gran dependencia ¿Qué significa la dependencia? Provocan mucha adicción Claro Provocan una gran adicción ¿Y por qué se produce esa adicción? Bueno, toxicológicamente se llama dependencia la dependencia puede ser psíquica y física psíquica o psicológica significa que al sentirse bien se consume se sienten bien aparente tienen un cierto bienestar luego cuando baja o pasa el efecto de la droga se van a sentir mal entonces para volver a sentirse bien se vuelve a consumir Claro Ahora, doctora recién veíamos en el informe y también lo afirmaba usted cada vez son más las sustancias que se utilizan para la elaboración de estas drogas sintéticas ¿Se puede ya saber o medir a largo plazo cuál va a ser el daño en el organismo de la persona que consume? Sí en realidad las drogas estas drogas sintéticas producen la gran dependencia y producen un daño que quizás e incluso es mucho más corto el plazo en el que se van a producir esas alteraciones fundamentalmente ¿de dónde actúan? Actúan a nivel del sistema nervioso central a nivel del cerebro entonces los daños que producen son a muy corto plazo y por supuesto produce un gran deterioro de toda la parte física ¿por qué? porque se comienzan a cambiar o a reemplazar los nutrientes recién escuchábamos los nutrientes básicos son hidratos de carbono lípidos y proteínas bueno generalmente el efecto de esta sustancia es no sólo actuar sobre el sistema nervioso central produciendo esa euforia estar despierto sino que también producen un cierto grado de anorexia un cierto grado de evasión entonces se pierden las necesidades básicas que sería el comer generalmente ¿qué producen? producen mucha sed pero sed de agua entonces generalmente no se mezclan con por ejemplo una gaseosa claro tiene mucha relación lo que usted está diciendo por el alto número de ventas en eventos que tiene que ver con fiestas electrónicas por ejemplo de agua ¿no? es por eso claro las drogas estas sintéticas las nuevas las nuevas sustancias en realidad bueno hoy hablamos de droga y ya sabemos que es una sustancia prohibida bueno estas drogas de síntesis el efecto que producen es producen una hipertermia es decir producen un estado febril sabemos que cuando estamos con fiebre nos da sed pero también actúa sobre el centro de la sed entonces la relación en las fiestas en las fiestas electrónicas no digo que en todas las fiestas no por supuesto no tenemos pruebas para formar una cosa pero hay mucha relación sí claro incluso se le llama la droga de síntesis o la droga de las fiestas electrónicas con bueno el gran consumo de agua que se presenta por eso por ese estado de hipertermia y por ese estado de o sea que les produce se les voy a hacer una observación a nuestros televidentes en pantalla vamos a estar subtitulando o mostrándoles los números de asistencia precisamente para los papás que tengan alguna preocupación está el 141 a nivel nacional y hay números de orientación aquí en la provincia de Salta y a propósito de esto le pregunto doctora ¿cómo hacemos los papás y no puedo dejar de ser autorreferencial como madre de jóvenes y adolescentes siempre tuvimos la costumbre o al menos heredado de mi abuela y de mi madre el oler a los chicos cuando vienen de una fiesta entonces bueno sabemos que si tiene olor a cigarrillo olor a alcohol porque los estamos cuidando porque los estamos protegiendo ahora ante una droga sintética ¿pueden haber indicios que le digan a la mamá al papá que están en casa en estos momentos tu hijo está consumiendo? en realidad sí toda toda sustancia obviamente tiene todo un ambiente en donde el chico sabe que no es que es ilícito entonces nos vamos a dar cuenta no digo que sea muy fácil porque yo también he sido mamá de adolescente y le puedo decir que es pensar todos los días aparte que son picarísimos ¿no? y claro como usted dice como mamá tenemos que pensar estrategias para protegerlos yo yo les diría les hago una broma les diría que vayan que sean alumnos de toxicología porque siempre en las clases de toxicología siempre surge ¿no? el tema y yo siempre les decía a mis alumnos ¿cómo vas a llegar mal a tu casa? tenés que llegar bien para eso no tenés que consumir nada no tenés no podés llegar no podés llegar no podés ni tomar ni alcohol pero bueno sí nos tenemos que tenemos que tener las antenas bien bien atentas los padres sobre todo es ¿qué es lo que se observa? el chico que se encierra el chico que está apático es decir no tiene no tiene interés por nada también es un mal de nuestra época porque el chico no es curioso porque veo que han perdido la curiosidad los adolescentes pero todo este tipo de sustancia lo lleva a esa al estar todo el día tirado que uno dice a veces empieza incluso a preocuparse y dice ay que estará deprimido no le gustará el colegio ¿qué pasará? pero bueno son alertas que nos van nos va poniendo y por supuesto bueno hablar mucho claro eso es fundamental pero no retarlo ay que difícil claro debe ser padre no debe ser amigo pero tampoco debe ser un ogro creo que explicándole el daño que produce a todo nivel en todas partes porque actúan o sea la acción de las sustancias es actuar en el cerebro en todos los centros ¿no es cierto? nerviosos que tenemos que hacen nuestra vida de relación pero también funciona o actúa o interactúa o perjudica a todo nuestro cuerpo claro ¿por qué? porque nos quitan el apetito no se alimentan bien comienzan a suplantar lo que son los nutrientes los hidratos de carbono las proteínas los lípidos quizás por alcohol porque lamentablemente hoy comienza a unirse cuando nacen todo este tipo de sustancias en realidad eran de consumo en fiestas en festivales pero estaba muy fuera del consumo por un lado iba el alcohol y por otro lado iban las sustancias hoy se ha visto que en realidad se dan las poliadicciones claro entonces se hace una mezcla entre alcohol entre estas sustancias ahora si nosotros pensamos que el alcohol es un depresor y esta sustancia es un estimulante entonces ¿qué es lo que le puede llegar a pasar? un combo explosivo dentro del organismo claro a nuestro cuerpo nos altera totalmente tenemos una inquietud de un televidente señor director si se lo podemos poner a la doctora dice buenas tardes una pregunta ¿qué tipo de droga es la pasta base? la pasta base es los residuos de la cocaína es una droga natural porque se extrae de la coca de la cocaína en realidad cuando llamamos cuando hablamos de pasta base para consumo es todo lo que queda el resto de la extracción al extraerse la cocaína de la hoja de coca queda como cuando hacemos una salsa es el resto claro que nos queda todo el borde de la olla ese borde pegado bueno eso es muy poco contenido de cocaína en sí pero mucho de todas las sustancias con las que nos ayudan a extraerlo de la hoja o sea que es basura totalmente solo basura tiene muchos además que también tiene adulterantes claro tiene químicos tiene una serie de sustancias entre las más perjudiciales el ácido sulfúrico y el amoníaco ¿por qué decimos que la pasta base es tan agresiva con el sistema nervioso central? justamente por las dos por los componentes que tiene por las dos cosas tanto por la cocaína que es un estimulante que actúa no solamente sobre el sistema nervioso central sino en realidad actúa sobre todos los órganos y también por esos restos que son los que ayudan a la extracción a sacar de la hoja de coca la cocaína fundamentalmente el ácido sulfúrico cuando uno piensa en las distintas sustancias nosotros tenemos que saber tenemos sustancias que se usan en el laboratorio ácido sulfúrico es una calidad que le llamamos PA o proanálisis es decir es muy puro es muy es ácido sulfúrico ácido sulfúrico no tiene otros componentes pero el que se usa para extraer para obtener esa cocaína en realidad es el ácido sulfúrico de las baterías de los autos el ácido sulfúrico totalmente es de calidad industrial hay un dato de Naciones Unidas que me pareció muy curioso que hacía referencia a parte del informe que habíamos compartido es que hablamos de sustancias porque es tan difícil para las autoridades los controles se tratan de sustancias que son legales no aptas para el consumo humano pero al ser sustancias legales como este tipo de ácidos u otros más son difíciles de controlar o de limitar el ingreso al país o de la manipulación en cocinas hogareñas digamos en pequeñas cocinas de droga es muy difícil controlarlo pero es basura para el organismo claro hoy en día si antes se iba a una ferretería y se compraba ácido muriático que es el ácido clorhídrico hoy ya está prohibida la venta ¿por qué? porque bueno se ve se observa que a veces uno dice toda esa información porque detrás de todas estas sustancias siempre hay un químico que es brillante químicamente brillante pero realmente no ocupa todo su conocimiento en algo tan dañino como la producción o la fabricación de esta sustancia justamente en el año 2010 es que se modifica la ley la 23.737 que es la ley de las sustancias digamos la ley de le llamamos normalmente la ley de las drogas en donde era un listado de las sustancias que estaban las sustancias prohibidas o de uso farmacológico de uso de uso restringido ¿por qué se modifica esta ley? porque justamente surgen este tipo de sustancias en donde por ejemplo el MDA que es el ácido metil diamina o las efedrinas como tal tienen un uso farmacológico pero si se le agregaba un grupo químico un metil o lo que fuera un grupo químico cambia la sustancia cambia el nombre y es el agregado de ese cloro de ese metilo es la que produce el efecto que es el que busca el efecto de euforia la estimulación etcétera entonces teníamos dos teníamos dos este a ver dos miradas por un lado la ley no lo contempló no la contemplaba la sustancia ¿por qué? porque no estaba estaba el listado una claro después de la otra y no figuraba ese grupo metilo y por el otro lado estaba el efecto claro que sí que es lo que hacen el efecto es que aumente la rapidez claro entonces ahí están las drogas sintéticas que porque quizás se incrementa se incrementa el consumo por el hecho de que la acción o el efecto es mucho más rápido ajá doctora Estela Martín muchísimas gracias por haber venido a Medical Televisión tenemos muchas inquietudes de nuestros televidentes relacionados con la marihuana les recuerdo que invitamos a la doctora que es bioquímica es docente especialista en toxicología para conocer entrar en el mundo de estas drogas sintéticas para quienes no sabemos de qué se trata y cuánto daño pueden llegar a ocasionar en nuestro organismo a partir de los componentes que se utilizan para realizarla les voy a recordar a nuestros televidentes que tenemos un programa de colección relacionado con el cannabis medicinal y ahí va a encontrar usted detalles acerca de por ejemplo un televidente que nos pregunta si el consumo de marihuana produce ataques de pánico esos detalles lo va a encontrar en multivision.tv hay un programa dedicado exclusivamente a cannabis medicinal estamos trayendo profesionales para que nos orienten como padres como amigos como contenedores de personas que han caído en el uso de las drogas y que no dejen o sea la posibilidad de que podamos contenerlos y que puedan aprovechar su vida y revertir esta situación para vivir una vida plena con salud gracias por haber venido nosotros nos despedimos hasta la próxima semana recuerde que repetimos el domingo a las 10 nos encuentran en las redes sociales estamos también en la página web de Medical Televisión y en multivision.tv programas programas de colección con toda esta temática gracias por estar allí con toda esta temática con toda esta temática Desde hace 10 años el debate de las elecciones se hace en Canal 9, Multivisión. Este jueves a las 21 no te pierdas a los candidatos a diputados nacionales exponiendo sus ideas y sus diferencias en un programa imperdible. Hola, soy Emiliano Estrada, candidato a diputado nacional y este jueves 11 de noviembre a las 21 horas voy a estar en el debate por Multivisión. Hola, soy Felipe Viela, candidato a diputado nacional por el Frente Salta Independiente más Partido Renovador de Salta. Voy a estar el jueves en el debate de Multivisión. Hola, soy Guillermo Durán Cornejo, candidato a diputado nacional. El jueves 11 estaré en el debate por Multivisión. Hola, soy Táneda Sousa, candidato a diputado nacional.